El Conservatorio es un centro educativo donde se imparten clases de música. Es un centro de enseñanza de régimen especial donde se ofrece una enseñanza reglada, oficial y no obligatoria, pero sí interesante de estudiar. El alumnado puede cursar las enseñanzas elementales y profesionales de música, que en total son 10 cursos. Al finalizar cada etapa obtenemos un título. La oferta de especialidades instrumentales con las que cuenta el centro son 14. Las enseñanzas elementales de música se organizan en cuatro cursos con una distribución lectiva de cuatro horas en primero y segundo curso, dos horas de lenguaje musical, una hora de instrumento individual y una hora de instrumento colectivo. En tercero y cuarto curso se suma una hora más de coro. Para acceder a las enseñanzas elementales de música se establece un procedimiento de ingreso que atiende prioritariamente a la evaluación de las aptitudes musicales de los aspirantes y a la edad idónea para iniciar estos estudios, que es de 7 a 11 años, ampliándose a 14 años en la especialidad de trombón. Los alumnos que al término de los cuatro cursos de los que se componen las enseñanzas elementales de música hayan alcanzado los objetivos programados, recibirán el correspondiente certificado acreditativo. En cuanto a las enseñanzas profesionales de música, se organizan en un grado de seis cursos de duración. Los alumnos, dependiendo de la especialidad instrumental y del curso en el que están matriculados, realizarán un horario lectivo que va desde las cinco horas y media hasta las nueve horas de clases a la semana. Las asignaturas que se realizan a lo largo de este grado son lenguaje musical, coro, banda o orquesta, música de cámara, piano complementario, armonía, análisis fundamentos de composición, acompañamiento, optativas e historia de la música. Los alumnos que hayan superado las enseñanzas profesionales de música obtendrán el título profesional de música en el que constará la especialidad cursada.